Los peces tienen fósforo, las cerillas tienen fósforo, color fosforescente. La explosión, de repente, si flotas un pez contra una piedra, se te explotará y te quema la pierna. Peces que se autoinmolan, peces autoinmolándose. Puedes ir a la pescadería y comprar un pez con mucho fósforo. Después te subes a un avión y lo haces estallar en el fósforo. Peces que se autoinmolan, peces autoinmolándose. Peces, peces, tiras el yogur que han de un bludo arriba. Y aterrorizan. Peces, armas políticas. Peces, armas líneas 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 líneas